Este jueves en Educando en Salud. Reconocimientos de las fuentes de amenazas dentro de nuestro hogar durante una inundación o vendaval. Kit de primeros auxilios. ¿Qué debemos hacer? Enseñamos a los niños a protegerse del impacto de los desastres naturales. ¿Qué hacer en caso de temblor o terremoto? Todo esto y más, este jueves en Educando en Salud. Solo por CERTV. ¡Gracias!